hola a todos continuamos con otro unboxing new unboxing en esta ocasión dragon ball dragon ball zeta si no recuerdo mal tenemos a freezer o friesa muy buen funko este su última transformación de hecho lo veréis creo que fue después de pelear con krillin es un detalle muy interesante que me gusta mucho bueno empezamos con lo mismo frontal el lateral la parte de atrás estos son los que salieron también en esta nueva tirada otro lateral parte de arriba y parte de abajo hay que tener en cuenta que muchos nosotros los adquirimos para la tienda de distribuidor europeo pero muchos de ellos vienen con algunas pegatinas aquí por si tienes alguna duda eso no significa que sea falso depende de las tiendas o dependen de los distribuidores vienen pegatinas extra eso es muy normal también lo abrimos acordaros del doble clac tienes dos pestañas abajo y los que están en salida lo mismo sale un código aquí debajo veis ahí un código también toma ya uno de mis personajes favoritos de dragon ball el detalle que os decía la cola cortada ves esto si no lo sabéis de la caja no se puede ver pero este detalle es guapísimo freezer cabreado buenísimo el detalle es genial oídos pintados muy bien así que se aguanta os dejo con un 360 entonces los parat girl sí ha деревo que las camas les provides solo al causes que las danas ni los recuerdos que están en el reto y el respeto ya la Gracias por ver el video.